Mi nombre es Julio Carballo, soy estudiante de Sagrado Corazón, soy de El Salvador. Yo comencé el bachillerato en el 2009, terminé en el 2014 por una beca atlética, pertenecía al equipo de natación y sucesivamente me ofrecieron una beca presidencial que actualmente estoy utilizando para terminar mi grado en maestría. Es interesante porque nunca pensé terminar en Puerto Rico, siempre todos piensan en Estados Unidos y se me dio la oportunidad. Puerto Rico te ofrece una variedad de opciones muy interesantes porque es una conexión con Estados Unidos. Una de las ventajas que me ha dado Puerto Rico es estar rodeado de gente latina, uno no pierde hasta cierto punto sus raíces, las conserva, las valora. Como tal, las universidades aquí yo las veo más como un puente en la que tú te relacionas obviamente educativamente y profesionalmente, pero un puente para conocer otras culturas. Viene gente de Sudamérica, de Centroamérica, de España. O sea, normalmente esas son las personas que vienen, pero eso no quita la opción de que conozca gente de todo el mundo. El grado me ha servido como un puente para conocer mucha gente, tanto en conexiones profesionales como personales. Y cuando lo combinas con los estudios, tú creces de una forma un poco golpeada, pero mucho mejor. Para toda la gente que quiera venirse a estudiar aquí, siento que de entender un foco, de entender una orientación o por lo menos un objetivo general, algo que te guíe para que puedas terminar. Y aquí siempre el puertorriqueño es súper amable, bien amigable y siempre te va a dar la mano. Tú sumas eso y definitivamente Puerto Rico vale la pena vivir.